Dios les bendiga hermanos, estamos en otro tutorial más En esta ocasión quiero Quiero compartirles el tutorial de la canción Levántate y Sálvame de Marcos Huido En La Menor Esta ha sido una sugerencia más Y hermanos, aquí les voy a compartir el tutorial Para aquellos que se la quieran aprender En La Menor La canción comienza Yo me ejercito A cambio contra mí No temeré Que haga guerra hoy Alrededor de mí Y confiaré No temeré A Dios mi gente Algancite Contra mí Aunque la tierra Se estremezca Mi salvación Está en ti Porque tú Tú eres nuestro Tú mi fortaleza Tú eres dolor Que levanten mi cabeza Y el coro dice Levantate Sálvame Ok, entonces Les voy a enseñar los acordes de la primera parte El coro es muy sencillo La menor Fa mayor Dice Hay que un ejercito Ahí hacemos Fa mayor Después hacemos Do mayor Un Do así Mi, Sol y Re Después hacemos Sol mayor Se vuelve a repetir otra vez lo mismo La menor Fa mayor Do mayor Do mayor Sol Que sería la parte donde dice Que un ejercito Campe contra mí No temeré Que haya guerra hoy Alrededor de mí En ti confiaré Ahora bien esta parte Sería Fa No temeré Sol mayor La menor Después hace Fa Do mayor Sol mayor Otra vez Fa Sol La menor Después hace Fa Y se queda haciendo Sol Que sería la parte donde dice No temeré A diez mil Genentes Que hagan sitio Contra mí Aunque la tierra Se estremece Mi salvación Está en ti Y después pasa Si quieres vuelve a repetir eso Si no pasa a la siguiente parte Que dice Porque tú eres Mi escudo Entonces esa parte Sería Fa Sol mayor La menor Se vuelve a repetir otra vez Fa Sol La menor Se vuelve a repetir tres veces Esos mismos acordes Y la última vez hace Fa Do Sol mayor Que sería Porque tú eres Porque tú eres Mi escudo Tú mi fortaleza Tú eres mi gloria Aquí El que levanta mi cabeza Se vuelve a repetir otra vez eso Pero vamos a la Pero vamos a la A la otra parte que dice Levántate Que sería el coro Entonces sería La menor Levántate Levántate Fa Do mayor Sol mayor Se vuelve a repetir lo mismo Levántate Y Sálvame Y la siguiente estrofa Hermanos Serían los mismos acordes Donde dice Aunque el fingido esté Tú pensarás en mí No temeré Aunque mi corazón Estremecido esté En ti confiaré No temeré A ningún hombre Que se junte contra mí Tú eres mi Dios Mi fortaleza Mi salvación Está en ti Porque tú eres Mi escudo Mi fortaleza Tú eres Mi gloria El que levanta Mi cabeza Porque tú eres Mi escudo Mi fortaleza Tú eres Mi gloria Y el que levanta Mi cabeza Y Levántate Y Sálvame Levántate Y Sálvame Mami Levántate Sálvame Sálvame Levántate Sálvame Sálvame Dice porque tú Porque tú eres Mi escudo Tú me fortaleza Sálvame Tú eres Mi gloria Que levanta Mi cabeza Sálvame Levántate Sálvame Aquí puedes Aquí puedes hacer Esa parte Que dice Levántate Sálvame Sálvame Levántate Sálvame 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 Sálvame